Pues mire aquí para invitar al público en general para que nos acompañen al concierto de feria que va a ser el día 26 de abril a las 4 de la tarde en el centro de convenciones. Esperamos a todo el público en general, esperamos que lleven a los niños, que vayan los jóvenes, los adultos que quieran ir a bailar un danzón o un pasodoble o un bolero. Va a estar muy bien la música porque va a ser música conocida, aparte de que van a tocar algunas piezas clásicas, pero solo dos o tres, no más para que a las personas que no les gusta mucho la música clásica no lo sientan aburrido. Entonces van a tocar danzones, pasos dobles y boleros. Entonces los esperamos a que nos acompañen y pues que lleven a los niños porque también van a participar los pequeños que están iniciando en Solfeo este año. Entonces esperamos al público en general, a todos para que nos acompañen. La entrada es gratuita y es nuestra participación en la feria de Zacapuazla. Los esperamos en el centro de convenciones el martes 26 de abril a las 4 de la tarde. Y pues todos los que estén dispuestos a bailar, esperamos que vayan listos para participar. ¡Gracias! 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 Sí, pues aquí no se toca música de Navidad, se toca música diferente. También vamos a tocar una pieza que es alusiva al 5 de mayo. Y bueno, pues esperamos la participación y la presencia de todas las personas que nos quieran acompañar. Va a estar pues muy ligero el concierto, vamos a tener a un niño solista de trompeta que va a tocar la Virgen de la Macarena y pues va a estar muy bien el concierto. Espero que nos acompañen y que no dejen de asistir. ¿Durante qué tiempo se han venido preparando para este evento? Pues desde enero estamos preparando el concierto de feria, desde enero empezamos. Y pues ya con la novedad de que ya tenemos tuba, pues con más ganas ya, se oye hasta en los ensayos, se oyen más diferentes. ¿Más completas? Más completas, sí. Uno de los niños que está aprendiendo a tocar el trombón, pues ya también, ya va más avanzado y pues ya se oye más completa la banda. ¿Qué días te ensayan? Ensayamos lunes, miércoles y sábados en la mañana. Bueno, lunes y miércoles en la tarde y sábados en las mañanas. ¿Y los sábados ya vienen maestros? Los sábados es el día en que vienen los maestros y aquí estamos desde las 10 de la mañana con los jóvenes, a veces hasta las 3, las 4 de la tarde. Nos hemos echado algunos maratones ahora del domingo de Ramos, ensayaron sábado, ensayaron domingo y ensayaron lunes todavía. Y fueron 3 días seguidos de clases con maestros y pues sí, estuvo muy bueno el maratón. ¿Hay alumnos que estudiaban fuera o aprovechan los días de descanso? Sí, también vienen alumnos que vienen en verano y pues también ensayaron. Sí, primero Dios vamos al encuentro de bandas de Fresnillo y bueno, ahorita tenemos otra invitación para ir a San Juan de Aragón en México, en agosto también. Y ya salió la convocatoria para la Orquesta Sinfónica Infantil de México, pues vamos a ver que hagan audición a algunos alumnos, los que les permitan sus papás hacer audición y bueno, pues a ver quiénes pueden quedar en la Sinfónica Infantil de México. Esperamos lograr algunos lugares. ¿Cómo en años pasados? Pues como en años anteriores ya van 3 alumnos, por lo menos de la banda, que estuvieron en la Orquesta Sinfónica Infantil de México y esperamos que este año también logremos que algún alumno asista a esta orquesta, que pues es una gran satisfacción que nuestros alumnos vayan a la Sinfónica Infantil de México porque pues es difícil porque es por audición, no es nada más por invitación, es por audición, entonces tienen que preparar su audición y grabarla, mandarla y a ver qué tal nos va. En la banda hay más o menos 22, 23 alumnos que están asistiendo normalmente, más los que están fuera, que vienen a apoyarnos durante la feria o en el concierto de Navidad, vienen muchos más porque es este, pues ya tiempo de vacaciones. ¿Se hacen unos 40? Sí, se hacen más, muchos. Entonces, este, pero ahorita más o menos 22 son los que están aquí. Ok, perfecto. ¿Algo más que se recomendar por último? Pues nada más, esperamos a todo el público, lleven a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, también les gusta mucho la música en vivo, nos da mucha alegría y nos alegra la vida. Entonces, escuchar un concierto en vivo no es lo mismo que escuchar la música en el radio o verla en la televisión, es diferente, es una, pues una experiencia diferente.